Y la moraleja es... ¡Acelera, abuelo! Sé que estás algo asustado, pero no podemos irnos con esta niebla. Hay que esperar a que se vaya. ¡Ah! ¡Tenemos que irnos, pero ya! ¿Qué? ¿Ir a dónde? No hay nada excepto niebla, niebla y más niebla. ¿Una gasolinera? Oigan, hay una gasolinera. Tal vez ahí nos ayuden. ¡Ah! 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 ¡Ya es tarde! ¡Todos somos su comida! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hora de probar las luces altas! ¡Sosténganse, niños! ¡Corran! ¿Hay alguien por aquí? ¡Ah! Este lugar parece desolado. Parece que alguien estuvo aquí. Teman a la niebla. Y escribieron niebla con dos P. ¡Así que debe ser el doble de malo! Ya que la niebla estuvo aquí y obviamente ya no lo está, será el mejor lugar para refugiarnos. Creo que vi una puerta abierta al otro lado del garage. Tal vez podamos entrar y ocultarnos. ¡Perfecto! ¡Vamos a ver! ¡Ustedes vayan! ¡Es hora de ser héroe! ¡Por si acaso! Ok, pero con materia gris para que piense cómo pelear contra algo que no puedes tocar. ¡Y ahora eres shock! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Yo me encargo! ¡Estaré por aquí siendo intimidante! Ben, íbamos a escondernos, no decirle en dónde estamos. Ah, estoy seguro de que no lo verá. ¡Por aquí! Eso no volteó a vernos. ¡Gas! Ah, ¿vieron eso? Debe alimentarse de energía. ¿Qué tan si le doy un gran dolor de estómago? ¡Ustedes vayan a la Rust Pocket! ¡Yo distraeré a la Neblina! ¡Oye, Neblina! ¡Atrapa esto! Sí, viste que lancé eso, ¿no? Ok, yo creo que no. ¡Un buce! ¡Ahora! ¡Sujétense! ¡Más rápido! Creo que quiere comerse a la Rust Pocket. ¡No! Pensé que quería energía. ¿Por qué quiere un camper? ¡La batería! ¡Quiere transformarse en una gran tormenta eléctrica! Pues la batería de esta nena es bastante grande. ¡Niños, sujétense muy fuerte! ¡Sí! ¡Ya funciona! ¡No sé qué alien escoger! ¡Ninguno puede golpear la niebla! ¡Golpear cosas es lo que hago! Ah, bien. Pensemos. La niebla está formada por gotas de agua, ¿cierto? ¡Oh! 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 ¡Overflow! ¡Overflow puede saturar las gotas de agua para que se condense y dejar de ser solo niebla! Ah, no entendí casi nada, pero tú eres quien tiene buenas calificaciones en ciencia, así que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Niebla! ¿Crees que puedes ver un poco de lluvia? ¡Oh! Por favor, que funcione, que funcione!